Vale, y vamos a hablar también de otra situación que para muchos, sobre todo para las mujeres, es un momento que no es aceptado tener relaciones y es cuando estás embarazada. Así es. ¿Por qué es peligroso? Sobre todo a la mujer. Yo creo que a los hombres siempre le dicen, no, 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 vamos a hacerlo. No hay muchos hombres que se niegan a tener relaciones sexuales durante el embarazo por temor. Para ambos el temor es temor a hacerle daño al niño o temor que ella sangre. Realmente, yo diría que más del 90% de las parejas dejan de tener relaciones sexuales al principio del embarazo. Después, entre la presión del tiempo que pasa y no lo han hecho, y entre el hecho de que ya están más confiados, todo está bien, saben que el niño está bien, que no hay problema, comienzan a tenerlo. Pero en verdad, en general, en general, y hablaremos de las excepciones, usted puede tener relaciones sexuales durante el embarazo regularmente. Tiene que tener algunas cosas en cuenta. Trate de no llegar al centro de la tierra. O sea, lo que está diciendo es que el hombre debería, cuando está penetrando a su mujer, no hacerlo tan profundo. Claro, claro, no se trata de eso. O sea, que haga quebo desde afuerita. Bueno, como dice nuestra gente en el barrio, tampoco con la puntica, no, no. No, tenga la relación sexual tranquilamente, no llegue a los extremos, sí, pero hablaremos en algún momento, yo pienso que ya de las razones por las cuales una pareja no debe de tener relaciones sexuales. Por ejemplo, hay mujeres que tienen la historia de haber tenido sus niños en forma prematura. Lo tuvieron a las 25 semanas, en vez de las 40 semanas, o a las 28 semanas. En esas pacientes sí se recomienda que no tengan relaciones sexuales con penetración. Mire, acuérdense de una cosa, cuando aquí hablamos de relaciones sexuales, no es la forma Clinton de ver la relación sexual. Mi amigo Clinton nunca pensó que había tenido relaciones sexuales con Lewinsky, porque él no tuvo penetración. No, la relación sexual no es solamente penetración, es cualquier cosa, ya lo hemos dicho, que lo excite a usted sexualmente. Así que, si no puede tener o no deben de tener coito, que es la penetración del pene en la vagina, ustedes pueden tener sexo oral, ustedes pueden manipularse, ustedes pueden tener un montón de caricias. Pero sabemos que la mejor manera de tener relaciones sexuales, o la que más placer da, es cuando hay intercourse, o sea, cuando hay penetración. Para el hombre. Para el hombre, yo creo que para una mujer que puede tener orgasmos vaginales, tiene que ser la manera más satisfactoria. Pero acuérdense que esas mujeres que llegan al orgasmo vaginalmente, con penetración, son apenas el 20%, así que ténganlo en cuenta. Muchas mujeres pueden llegar al orgasmo sin el peligro de la penetración, teniendo ella la historia de trabajo de parto prematuro, o expulsión de los niños prematuramente, sin penetración y llegando al orgasmo. Aunque tengo que hacer un paréntesis, el orgasmo solamente, el orgasmo solamente produce contracciones uterinas. Oh, y eso puede provocar que el niño vaya a nacer más temprano, puede provocar el parto. Bueno, yo no recuerdo haber leído ningún artículo en Obstetricia que diga que el orgasmo hace que se produzca trabajo de parto. Pero yo sé como sexólogo que el orgasmo produce contracciones uterinas. Y bueno, son las contracciones uterinas las que se tienen cuando usted está en trabajo de parto. Así que es algo que se debe de tener en cuenta. Lo otro es que el semen... ¿Qué pasó con el semen? El semen. ¿Puede afectar al niño? No al niño, pero sí al cuello del útero de la mamá. Porque el semen tiene las sustancias que nosotros utilizamos en Obstetricia para dilatar el cuello del útero. Se llaman prostaglandinas y el semen tiene alrededor de 12 o 13 diferentes tipos de prostaglandinas. Así que si el semen cae allí, puede dilatar y comenzar un trabajo de parto. Y yo he sido testigo de eso. He tenido mujeres que sin historia de trabajo prematuro en embarazos anteriores, han tenido relación sexual con un compañero y llegaron en trabajo de parto y parieron a las 32 semanas. Eso significa que una de las soluciones es que sí se puede tener relaciones, pero que el hombre no eyacule en la vagina de su esposa mientras está embarazada. Perfecto. Otra cosa, doctor. Por consiguiente, ¿qué tiene que utilizar? ¿Perdón? Si no puede eyacular, ¿qué debería utilizar? Si no puede eyacular, sacarlo. Bueno, esa es la técnica de la retirada. Ah, usar un condón, usar un condón. Utilice condón si se tiene esa posibilidad. Ok.